41.322 personas y estamos en un 70% incluido el Paraíso. Si no lo incluyéramos, nos iríamos a unos 80 y tantos casi en búsqueda del 90, lo cual nos da un aforo y ustedes habrán tenido la oportunidad de verlo a lo largo del año pasado, cuando hayan ido, en fin, que hay muchos llenos totales y muy buena entrada.